Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El cártel de Santa Rosa de Lima ha sido observado por la Unidad de Inteligencia Financiera en 35 operaciones de lavado de dinero, trata de personas y explotación sexual en Guanajuato y la Ciudad de México. Otro cartel de la droga con esas actividades es la Unión Tepito, al registrar operaciones en seis estados, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca. Así lo puntualizó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El funcionario federal expresó que en el caso de Guanajuato se han detectado actividad ilícita en centros nocturnos de los municipios de Apacio el Alto y Apacio el Grande, así como en Celaya. El delito de trata de personas con fines de explotación en las modalidades de esclavitud, prostitución o explotación sexual y laboral, servicio forzado, tráfico de órganos y seres vivos. Este martes, la Secretaría de Salud de Guanajuato contabilizó 38 muertes más a causa de coronavirus en la entidad. Con ello, Guanajuato suma ya 719 defunciones a causa de este virus. El rango de edad de las personas que fallecieron es de entre 28 y 95 años de edad. En el corte se informa que el virus acabó con la vida de 22 leoneses, aunque más pacientes residentes de otros municipios como Silao, Abasolo, Salamanca y Valle de Santiago fallecieron en la ciudad zapatera. También se reportaron muertes en Celaya, Irapuato, Salamanca y Pénjamo. Guanajuato, en total, tiene confirmados 11.650 casos positivos de COVID-19, de los cuales más del 95% se transmitieron de manera comunitaria. Omar Gómez Trejo, titular de la unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, anunció hoy que se recuperaron 15 indicios en Cocula, Guerrero, y que después de ser analisiados en los servicios periciales en presencia de los representantes de familiares, se enviaron a la Universidad de Innsbruck, en Viena, Austria. Ahora la universidad les ha informado. Uno de los restos pertenece a Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. A más de cinco años de los hechos, el titular señaló, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que publica y judicialmente sostuvo la anterior administración. Toda la información la tienes en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti más información. ¡Gracias!